Las autoridades sanitarias de San Luis Potosí confirmaron que ya suman 31 casos positivos por COVID-19, 29 se encuentran en la capital potosina y dos más en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Fueron cuatro casos nuevos los que se registraron en los últimos dos días de un total de 384 personas que se han identificado como sospechosas y de las cuales 74 se encuentran a la espera de resultados. Son tres mujeres y un masculino los que iniciaron con sintomatología, uno de ellos con antecedente de viaje a Estados Unidos y tres más que tuvieron contacto con un confirmado, entre ellos dos menores de edad. Así lo informó el director de salud pública Miguel Ángel Lutz Steiner. De acuerdo a su clasificación, uno es importado, tiene antecedente de viaje a Estados Unidos y tres personas son contactos de un caso confirmado previamente. En los grupos de edad, aquí lo vamos a destacar, dos personas del grupo de edad de 5 a 9 años, una de 25 a 44 y una de 50 a 59, todos ellos con residencia en el municipio de San Luis Potosí. Titular de la Secretaría de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, se pronunció al respecto de los menores de edad que resultaron positivos por coronavirus. Los niños llevan una mayor cantidad de carga viral que pueden pasar a otras personas, si bien a ellos no les ataca tanto el virus, si su carga viral y que pueden enfermar a los demás es mayor. Por eso la importancia de alejar a los pequeños de los adultos mayores, sobre todo que son nuestros grupos de mayor riesgo y todos aquellos que cumplan con algún otro factor. Agregaron que hasta el momento se han identificado 533 con nacionales que han retornado de Estados Unidos a la entidad potosina, mismos que se encuentran en aislamiento. Recordó que a nivel nacional hay 1.378 casos confirmados y 37 defunciones, 8 en la Ciudad de México, 4 en Sinaloa, 3 en Jalisco, 3 en Hidalgo, 2 en San Luis Potosí, 2 en Coahuila, 2 en Baja California Sur y el resto distribuido en otras tres entidades. Con imágenes de Juanma Moreno, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.